Vota Movimiento Ciudadano. Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible, somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento, todos los que miramos de frente, somos ciudadanos valientes, todos unidos por nuestra gente, somos una fuerza diferente. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento, todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento, movimiento. Si no tenemos agua, ¿para qué queremos pintura si no tenemos una vivienda digna? Y así consecutivamente ahora pasan a querer comprarnos el voto. Yo les digo que tomen conciencia de que esas personas son malas, esas personas son mentirosas y siempre lo han hecho, siempre lo han hecho y esta vez no será la excepción. Por eso yo les pido que este 7 de junio que vayan a las urnas y con el corazón en la mano voten por Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible, somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento, todos luchando por un futuro. Todos somos los que elegimos el rumbo, todos los que tenemos memoria, somos los que cambiamos la historia. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento Naranja, Movimiento Naranja, Movimiento Naranja, Movimiento Naranja. México vive, México lucha, México grita y te necesita. De los villanos de siempre De los corruptos que mienten De los ladrones frecuentes Políticos delincuentes Se terminó la paciencia Ya no queremos violencia Ya no queremos más tranzas Tenemos una esperanza Este 7 de junio Vota Naranja Vota Movimiento Ciudadano